Más alta que ninguna, más bella que nadie. Ingrid Grudke, decía que Ingrid Grudke es un buen trabalenguas para un locutor, ¿no? Es un buen ejercicio para los... ¿Cómo sería? Ingrid Grudke. Ingrid Grudke. Ingrid Grudke. Es más fácil de lo que... Es difícil, ¿eh? No, es Grudke. Bueno, así es suficiente. Ingrid para los amigos. Ingrid. Ingrid, ya. Para los amigos, es una marca registrada. Claro, por ahora no hay otra Ingrid, así que que sea conocida. Entonces, ya saben que soy yo. Es difícil manejar un cuerpo tan esbelto, tan bello y aparte tan alto, ¿no? Ahora lo entiendo para qué lo tengo. Bueno. Pero antes no. Es difícil usarlo cuando trae 14 años y no sabe qué hacer, que de golpe es creciente. Qué momento ese, ¿no? Ahora sé que me sirve para trabajar, para vender un vestido, como en este caso que te estoy contada. ¿Cómo es esa parada que hacés que es increíble? Porque vos tenés el estilo. Usted sabe, señor, señora, que Ingrid tiene el estilo justo para mostrar un vestido porque hace algo así. Claro. ¿No? La pierna tiene que mostrarse completa hasta la cintura. Claro. Nosotros, ¿cuál es el trabajo de una modelo? Saber mostrar un diseño, vender un producto, una marca. Entonces, creo que ahí es donde está nuestro trabajo o nuestro secreto profesional. Sí, sí, sí. Un secreto profesional. Tal cual. Exactamente. Muy bien dicho. Que tenemos que saber vender. Es así. En vez de estar en una boutique detrás de un mostrador, estamos arriba, en una pasarela, frente a las cámaras, frente a... Para llegar lejos. Nuestra comunicación tiene que atravesar la pantalla para que la señora que está del otro lado diga, qué lindo ese vestido. Qué lindo ese vestido. Claro. Pero en la vida cotidiana, digo, Ingrid, el tema altura, contame un poco como a los 14 es difícil, ¿no? Porque no sabés qué vas a hacer de tu vida. Ahí me pasaba. Sos la flaca del curso, la flaca alta, ¿viste? Uno cuando salto... No era la más chiquita, ¿eh? Guarda. Porque vengo... ¿Ves que en Misiones la gente crece más? Sí, Misiones no era la más bajita, ¿eh? Mirá vos. No era la más alta, perdón. Era una de las más bajitas. ¿Una de las más bajitas? Sí. ¿Cómo una de las más bajitas? No puede ser. Y son todas gringas. Esto es imposible, señores, claro. No es que quedaba ni al principio ni al final de la fila. Estaba en el medio. Así que... Me sorprendí. La más alta tenía 2 metros 8, ¿eh? Claro. Sí, sí. Un equipo de básquet, más o menos, ¿eh? Sí, sí. Yo jugaba al básquet. ¿Vos jugabas al básquet? Jugaba al básquet. Mirá, eras pivot. Pivot, sí, exactamente. Mirá. ¿Te acordás de cómo era el salto? Vos hacés el saldo inicial. Tira la pelota y los dos pivot, ¿qué hacen? Y... Saltan y se ganan la pelota. Mirá, sabés de básquet, me gusta. Claro. Esto es una ciudad muy bajedolera. Me encanta, sí. Bueno, yo soy de OTC. De OTC, de Obedrán, tenés club. Muy bien. El club de emisiones. Creo que estamos remando ahí para que... ¿Vos representaste el Obedrán, tenés club? Exacto. Qué bien. Bueno, en definitiva, en la vida, digo, los marcos de las puertas, los colectivos, eso nos cuesta los saltos, ¿eh? No, no. Pero si una mujer, ¿qué ventajas te dio y qué desventajas? Bueno, la ventaja es que hago este trabajo. Ventajas, ya lo sabemos. Ya sabemos que, bueno... Pero tampoco es que la sufrí tanto, porque la gente hoy en día, cuando me ven que bajo de estos tacos, por ahí dicen, ah, no sos tan alta. Entonces, bueno, tengo 1,78 y por ahí tengo un taco. No, está bien. ¿Vas a sacarlo, no? Me lo sacás vos. Estoy poniendo un poco nervioso, ¿no? ¿Viste qué? Claro. Perdón, ¿eh? Perdón. Me van a matar acá. Ahí está. Ahí va. No, es verdad, no sos tan alta. Bueno, gracias por venir a Mar del Plata. Al final hice toda la nota... Refriado. Un poco resfriado. En realidad me parece que, viste, dicen que los nervios, porque es una belleza muy especial, una luz muy especial. ¿Estás soltera, Ingrid? Ahora sí. ¿Quién fue el maldito que, bueno, te dejó así, tan mal? No, no, es mal. Bueno, yo te veo bien, pero... Ah, bueno, no. El tema del amor, viste, cuando se termina una relación, hay un momento de, bueno, de soledad. ¿Qué quiere decir? No entiendo. ¿Usted lo entiende? Yo... No entiendo. Yo digo que Ingrid Rourke está sola, señor. Está sola. Sí. Y estoy bien. Sí, sí, ¿por qué no? No, digo porque antes estuviste tanto tiempo de novia. Está bien. ¿No? Sí, tuve 16 años. ¿10? Sí, muy bien. Un adolescente ya, ¿eh? Pasa, pasa. 16 años. Sí, pasa. Pero bueno... Bueno, si son muy agradanotas y te tenés que ir, así que te agradezco por este ratito. Te agradecemos por venir hasta Mar del Plata. Ciudad que querés mucho. Quiero mucho porque hice tres temporadas acá, trabajé muy bien. Acá fue mi debut teatral, hace 10 años exactamente. Con Nito Ataza y mi ángel Cheruti. Exacto, y Moria Cassano. Y lo recuerdo. Así que fue el último año que estaban los tres juntos. Así que tengo un sumamente y muy buen recuerdo acá de Mar del Plata, de toda la gente de acá. Tres veranos vivía acá. Tres veranos. Maravillosos. Un montón, así que me gustó mucho. Ingrid Grutke, hacemos el cierre, ¿cómo sería? Bueno, así. Mirá, ¿cómo es? Sí. Bueno. Yo soy un poquito menos sexy que vos igual, ¿eh? Y todos los que quieren saber de mi mundo, ingridgrutke.com, ahí están mis redes sociales oficiales. Y lo que veo, las fotos de acá. Comparto todo a través de... Con fotografía, como si fuese un reality. Viste que no sabés solamente vender tu cuerpo en una pasarela, ¿no? Ingrid Grutke, punto com. Ingrid. Mirá toda la gente. El aplauso para Ingrid. Ahí está. Un aplauso para Ingrid. Gracias, que ahora voy. Ahora me están esperando para la foto, ¿viste? Dale, viste, te dicen dale. Ingrid Grutke, desde Misiones, para el mundo. Dale, ahí voy, ahí voy. Chau. 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 Chau.